Listo amigos, en el día de hoy vamos a ver esta linda G&L Asad Cedar edición limitada Sonic Blue. Esta guitarra tiene cuerpo en basswood, pitwire blanco, diapasón en maple, 22 trastes jumbo, pickups almicos, bridge y neck, puente G&L con carritos independientes por cada cuerda. Esta guitarra es genial, es un tipo Telecaster y está genial. Si ustedes quieren conseguir esta guitarra, abajo en la descripción está toda la información. Es una de las más económicas de la serie Tributo de G&L. Así que vamos a escucharla. G&L Asad Cedar 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 G&L Asad Cedar